bienvenidos a su canal el profe ralph en esta ocasión vamos a trabajar con un tema que mis seguidores me han pedido constantemente pues ahora lo vamos a hacer de una manera muy sencilla utilizando powerpoint este tema que vamos a trabajar se llama quitar un fondo a una imagen que yo tengo mi imagen y como ustedes pueden ver en pantalla sin embargo yo la quiero que no tenga ese cuadro blanco que tiene es sencillo para hacerlo pues voy a seleccionar mi imagen voy a formato de imagen y en color le doy a color le doy donde dice definir color transparente selecciono el color que quiero quitar que en este caso es el blanco y ya mi gif pierde ese color vamos a hacerlo de nuevo selecciono mi imagen me voy a formato de imagen en color puedo hacerlo a través de color también a través de transparencia pero para lo que yo quiero lo voy a hacer con color definir color transparente selecciono el color que quiero quitar y ya mi gif está sin fondo lo hacemos una vez más para que lo aprendamos seleccionamos nuestra imagen en formato de imagen nos vamos a color definir color transparente seleccionamos el color que queremos quitar y ya nuestro gif está listo para utilizar sin que tenga ese fondo blanco que quería anteriormente esta esta herramienta nos permite que podamos utilizar de una manera más vistosa nuestras imágenes en gif recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a los vídeos